En la mañana es tiempo de contarles que un muerto y un herido fue el resultado de una riña ocurrida en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en la ciudad de Cuenca. La pelea entre un grupo de privados de libertad fue grabada con un teléfono. Advertimos que las imágenes, amigos, son sensibles. Veamos. Según la información extraoficial, un grupo de internos del CRS de Turi de la capital Azoya habría propinado varias puñaladas a un privado de la libertad, causando graves heridas en su cuerpo. Estas mismas informaciones extraoficiales dan cuenta que un miembro policial, por disolver la gresca, habría lanzado una bomba lacrimógena, misma que, desgraciadamente, habría impactado en la cabeza de uno de los PPL, que eran parte de la bronca, causando la muerte de este. El fallecido sería de nacionalidad colombiana. El herido se debate entre la vida y la muerte en una casa de salud de la capital Morlaca. En los exteriores del centro calcelario se observó una gran cantidad de efectivos policiales que entraban y salían del CRS. Igualmente, vehículos de socorro y del centro forense ingresaron al lugar. Autoridades penitenciales, policiales y de la gobernación guardaron hermetismo sobre lo sucedido en el pabellón de máxima seguridad Beto Mebamba. Se espera pronunciamientos oficiales en las próximas horas, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.